Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver precisamente con el equipo Haas porque Haas va a tener la misma alineación de este año para 2019 porque el equipo estadounidense va a continuar con el francés Romain Grostian y el danés Kevin Magnussen al mando de sus autos. Y bueno, les deseo la mejor de la suerte al equipo Haas con su mismo piloto de este año para 2019 y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao.